esta noche nos encontramos contra el Lirio al parecer con quizás uno de los campeonatos extremos que tiene aquí en Jalisco fue este campeonato luché en la arena de Santa María gracias, gracias, adiós fue este cinturón batalla en la arena de Santa María si no me recuerdo, era una batalla de campan y Aerostrin en la final, al último que yo con Aerostrin, Aerostrin me ganó no importa este, yo lo dije, lo sostengo, quiero ser el campeón quiero ser el referente de la lucha en Guadajara a lo mejor pues eso me falta mucho, a lo mejor no quiero ser un referente pero quiero que la gente siga creyendo en los estrumbros quiero que la gente vea y se vea satisfecha cada que paga un boleto y escuchamos delirio y de fin fray aquí de un momento nostálgico, recordar pues a uno, un referente que fue en lucha extrema aquí en Guadajara que es el mismo histeria, ¿no? hermano, ¿qué te puedo decir? a lo mejor peco, a lo mejor peco de olvidadizo a lo mejor le fallo a personas y hoy estaba recordando precisamente en la mañana en su casa al señor Capitán Cobra, al señor Mr. Apolo al señor Mecenario, al señor Ángel de la Muerte que en esta arena cuando era la proyección me brindaron la mano pero quien se convirtió en mi inspiración, en mi sinodal el maestro de lucha extrema fue Pablo Romero como lo dije, a lo mejor las palabras no valen tanto pero las acciones y en el corazón se llevan y señor, ya sabe que también la piel hoy lo llevo oye, hace semanas atrás escuchamos a San Azteca que comentaba y decía que la lucha libre en Guadajara lo está revolucionando, está llamando la atención de muchos luchadores de muchos aficionados fuera de aquí de Jalisco Sí, son palabras, sí, yo lo oí en la entrevista son palabras de una persona grande en la lucha y la lucha en general está revolucionando pero Guadajara está revolucionando más hay mucho talento, está enviado está en Iper, está Paimon que está rompiéndola en el DF estamos aquí los que nos quedamos en casa y levantamos la casa la lucha en Guadajara está teniendo creo que un boom hoy por hoy en las arenas hay un muchísimo talento de verdad, yo me gusta ver las luchas de todos lados y hay un muchísimo talento hoy por hoy en Guadajara creo que te hace falta conseguir otra vez más el campeonato que tenía Brian Villa que se ha desaparecido, ¿no? Hijo de hermano, sí, tengo campeonato de GHC tengo este campeonato tengo campeonato de pareja de la arena GDL yo una vez creí que los campeonatos no iban a estar en mi cintura yo cuando perdí el campeonato de la Verdugo Nazi creía que no iba a estar pero mira el esfuerzo y el trabajo nos ha traído hasta aquí hay que defenderlos, hay que echarles todas las ganas demostrarlos, hacerlos brillar porque está demostrado que los campeonatos no se van a quedar siempre con uno pero que la gente se dé cuenta que los campeones que tuvimos de líder de Streamfly valen la pena defenderlos eres el único que ha tenido los tres campeonatos en tus cinturas de aquí de Guajara a los extremos la verdad no se va a decirte hermano pero si no, sí y te lo digo es algo que no cabe en mi mente algo que me llena el corazón tres campeonatos ¿qué puedo decir? muchas gracias le hacemos tus palabras y bienvenido a la arena GDL esta toda la banda de CELES 11 ya lo dice la canción no tenía nada mirenlo solo ahorita recuerden cuando ustedes nos echaron la mano ustedes fueron los primeros que creyeron en los Strong Bros muchísimas gracias toda la banda de CELES 11 y recuerden que en Guadalajara en Jalisco los hermanos más recientes de Jalisco son los Strong Bros chao ¡Suscríbete al canal!